¿Por qué el ayuno sana y libera? Liberaciones y curaciones por el ayuno, de Sore Manuel Capítulo 14. Los curanderos Expliqué que el ayuno obtenía muchas curaciones y que en lugar de correr detrás de todos los médicos sabidos y por haber, haríamos mejor en ayunar y orar. Pero cuidado, hay gente que recurre a los curanderos. Los consultas por un dolor de rodilla, por ejemplo. Y quizás efectivamente la rodilla quede curada. Pero la persona no sabe que de esta forma la dolencia es simplemente desplazada y probablemente se apoderará de otro órgano, tornándose más grave. Nuevamente visita al curandero. Este practica sus encantamientos y quizás cure el segundo mal. Entonces surgirá un tercero por otro lado. Y posiblemente ella termine siendo invadida por deseos suicidas. Deseos de muerte. ¿Por qué encontramos de repente a un joven colgado de una soga cuando aparentemente nada podía motivar este acto? En muchos casos, finalmente se descubre que en el pasado su madre lo había llevado a ver a un curandero. Los curanderos pronuncian palabras algo extrañas, a menudo mezcladas con oraciones cristianas, utilizando frecuentemente fórmulas secretas donde, como por casualidad, el nombre de Judas, el traidor, es mencionado. Es bueno saber que generalmente han recibido su don de manera un tanto incierta. Algunas veces de otra persona, que a su vez lo adquirió de otra. Y en el origen hay un brujo que ha obtenido ese don de Satanás. ¿Por qué Satanás puede curar? Jesús nos dice en el Evangelio que en los últimos tiempos, los falsos profetas harán signos y prodigios sorprendentes hasta llegar, de ser posible, a seducir a los elegidos. Pero el maligno no hace regalos. Es por eso que quienes frecuentan a curanderos no terminan de recaer en otras enfermedades. Estas pasan del cuerpo al corazón, y del corazón al alma. A partir de una dolencia puramente física, desarrollan de repente tentaciones suicidas, odios increíbles, depresiones profundas. Un buen día no soportan más a su cónyuge, su manera de hablar, de caminar. De repente no pueden rezar más, pierden la alegría de vivir. Se sienten bloqueados y no consiguen levantarse por la mañana. No pueden realizar su trabajo, no pueden moverse, o tienen terribles dolores de cabeza. En la comunidad de las Bienaventuranzas nos ocupamos con frecuencia del service de postventa de este tipo de curaciones. Les suplico, no vayan a ver a curanderos, hechiceros, adivinos o brujos, para terminar yendo de mal en peor. No rematen su vida por una curación a cualquier precio. La Virgen habló varias veces de consultar a los médicos, pero jamás de acudir a los curanderos o personas que practican el ocultismo. ¿Por qué? Porque ella sabe muy bien quién está detrás de todo esto. Esa gente ha provocado numerosas enfermedades mentales, muertes, suicidios. Es mi deber decírselo, no vayan a verlos, aun cuando les propongan atenderlos de forma gratuita. Quizás tengan en su casa alguna estatua de la Virgen de Lourdes o un rosario en la mano, pero también verán una cantidad de objetos que nada tienen que ver con el Señor. Algunas veces Dios concede carismas extraordinarios de sanación, ciencias o profecía a ciertas personas, sacerdotes, religiosos o laicos, como el Padre Esdenco de nuestra historia, y actúa a través de ellos. Debemos pedir al Espíritu Santo el discernimiento. Un buen signo es observar la coherencia de vida de estas almas elegidas, que por lo general son de profunda oración, ascesis e intensa vida sacramental. Capítulo 15 Jesús corta el mal Si ustedes han consultado a una de estas personas, por ustedes o por alguno de sus hijos, vean a un sacerdote y rueguen a Jesús que los perdona. Pidan también al sacerdote que rece para que todo lazo tenebroso que se hubiera podido establecer entre esa palabra de muerte y ustedes, o su hijo, sea cortado. A veces basta con una buena confesión para que ese mal en cadena sea interrumpido. El sacramento de la reconciliación es muy poderoso. Por medio de él renunciamos al mal y a las prácticas de las tinieblas. También pueden volverse a pronunciar las promesas bautismales para cortar todo el lazo con el mal, con Satanás y sus obras. El ayuno unido a la oración nos cura de verdad. El Señor realiza sanaciones reales, no las falsas o pseudo curaciones que Satanás y sus secuaces nos proponen, y muchas veces con dinero de por medio. El Señor cura verdaderamente no solo nuestros cuerpos, sino también nuestros corazones, nuestros espíritus y nuestras almas.